Yo tiré la ulti, boludo Yo tengo la R ¿Me querés ultiarla? No sé cómo ¿La matás vos solo? Claro que sí, pero bueno Ahí tengo ulti, eh Nooooo 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 ¿Cómo lo va a traer así? Es un tarado Este no tiene coso A todo Estoy apretando como puedo Jajaja Nooo boludo Mirá como morí Como un trolo